¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Legend of Fear 2 Y nos habíamos quedado en este pasillito Aquí atrás ya no se puede ir Y tenemos que ir por esta puertecita a ver lo que nos encontramos Otro foco Coño Eso parece un televisor, pero un televisor antiguo ¡Hostia! Eso es un maniquí, eso es un maniquí, no es un cadáver A ver si no se levanta Usted tiene algo aquí, ¿no? Es un corazón ¿Se escucha el latido? Se ha escuchado por un momento el latido Por aquí no hay más nada, ¿no? Ahora saldré por aquí y habrá una nueva habitación o algo, ¿no? Digo yo Ah, mira, a ver, esto Esto se ha despejado ¿Vale? Pues nada, pues por aquí ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha por aquí? ¿Vale? ¿Qué se escucha? Vale Es que no sé... ¿Veis? ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam, pam, pam! ¡No! Es que no sé si es morse o no. Yo creo que no, ¿eh? Para quien le concierne Ha llegado a mis oídos la noticia de que algunos de los víveres han desaparecido recientemente Debido a esto, no me queda otra que aumentar la medida de seguridad Empezando hoy, la comida se relacionada a miembros individuales Vale, perfecto Antes de que sigamos Si el sonido del micro se escuche mal Es porque he estado teniendo problemas Y no sé si ahora para el vídeo se habrán solucionado, ¿vale? He estado como una hora Literal una hora Probando... Probando el micro y demás La cámara igual, que no cogía el sonido bien Una auténtica mierda Pero vamos a ver si... Si no me peta el micro porque... Porque no tengo más Vale, esta es una combinación Se escucha aquí O no No tiene nada ¡Ey! ¡Eso puta madre! ¡Cata y quieto! ¡Eso puta madre! ¡Joder! No te habrá... Quieto Muerto, vamos Aquí hay sabiduría ¡Puta madre! ¡Nueve ocho uno! Vale, la combinación ¡Joder! ¿Y qué es lo que suena aquí? ¡Aquí! ¡Aquí! Vale, te voy a no ir para allá Voy primero para acá ¡Joder! ¡Su puta madre! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Uno! ¡Cata, ¿no? ¡Era! ¡Ah, coño! ¡Me he acojonado! ¡Me he acojonado por un momento! Digo, o sea, que me ha desaparecido la puerta ¡Nueve ocho uno! ¡Ah! ¡Uno ocho seis! ¡Ostia! Es uno ocho seis ¡Verás! ¡Uno ocho seis! ¡Uno! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Claro! ¡Claro! Porque Si os fijáis bien El ocho está al revés Y el nueve es un nueve muy raro O sea, no es un nueve muy convencional Así que tiene que ser un seis Pues ya está Pues solucionado Eh, eh, eh Por aquí hay vapor Tengo que quitarlo Ahí va ¿Y ahora qué pasa por aquí? Tengo que hacer algún... Ah, póster, claro Esto es... Hamlet Todo lo que vive Tiene que morir Pasar a través de la naturaleza A la eternidad Que putada Que en el vídeo anterior O en el... En uno de los vídeos anteriores Había un póster Y no lo cogí Porque no sabía cómo cogerlo Y los pósteres son coleccionables Que te ayudan a averiguar la historia O que te... Que te complementan lo que es la historia Lo mismo me ha pasado algo muy importante Y no sé el qué Escucha por aquí Escucha por aquí Hostias, qué mal rollo Hostias, qué mal rollo Ahí no, tu puta madre Va a entrar ahí Tu puta madre Va a entrar ahí Qué mal rollo Hostias Voy a intentar hacerle una fotito Al muñeco ese A ver, puedo Vale Vale, perfecto No pareces un maniquí Y los ojos no me... O sea, es que... Es que me da mucho caja Es que me da mucho caja Acercarme A ver Niño, me cago en tu puta madre Baja de ahí, cabrón Niño, baja de ahí Me cago en tu puta madre Que te va a hacer daño Y yo te voy a hacer más daño todavía a ti Me da una brújula Hostias, qué mal rollo Niño, como me salte Te he pegado una pata En los huevos que bajamos Que vas a aprender a hablar hasta latín Es que me va a asustar Es que me va a asustar Hijo de puta Es que me va a asustar Eh, 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 eh Ahí se ha escondido algo Ahí se ha escondido algo que no he visto He visto algo cacharse Niño Póngate la pata Hostia Eso es un pozo Es que desde aquí he visto Parece una... Una trinchera Una trinchera Una barricada De sacos Pero es un puto pozo De rig La niña de rig Me va a salir por aquí ahora, ¿verdad? Me va a salir por aquí La niña de rig Con tu puta madre Como esa, ¿verdad? Hostias, qué mal rollo Qué mal rollo Qué hace un pozo en un barco En serio Hostias Hostias Vale, y marca Las Una O Y diez Es que Es que no sé si es Si es la aguja Pequeña o grande Yo creo que es la pequeña Las una Los focos No sé si me hacen algo los focos A ver, ¿por aquí puedo yo ir? A ver, ¿por aquí puedo ir? Por aquí, ¿no? Y si voy para arriba ¿Qué me pasa? Me matarán, ¿no? Seguramente Ah, no puedo pasar por aquí No puedo pasar por aquí A ver, ¿este Pasa algo? Si me acerco a este ¿Hola? Otra capturita Para La miniatura Bueno, voy a ir por aquí O sea, es la sala de calderas Se supone He visto por ahí algo, ¿eh? Que está cerrado Esto está cerrado ¿En serio? Vale, ¿yo qué tengo que hacer aquí ahora? Ah, o sea, que hay otra puerta aquí Coño Por no me hayas fijado, ¿eh? Que había otra puerta por aquí Y me había Ah, bueno, y la había visto Joder, qué mal rollo, tío Qué mal rollo Es que el ruidito ese No me hace nada de gracia, ¿eh? Parece como si estuviera aquí El enemigo de Silent Hill El El Piramide Geo Cabeza de pirámide ¿Vale? Hay copotones para presionar, ¿eh? Ah, vale Esto es un puzzle Esto tengo que hacer Que encajen todas las piezas ¿Qué? Esta es así Pero No Ah, vale Son tres círculos No, a ver Esta va Aquí Vale Esta Esto va Esto va a estar Bueno No es difícil A ver, no es difícil Es Vale, vale Ya he encontrado una Ahí va Esta es así, vale Pero Aquí no encaja Esta Esta ya está Esta ya está Vale Esta ya está Esta ya está No, espera Coño ¿Qué hago? Hostia Espérate 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 Es que me falta Ah, hostia Es que esta es otra ¿No? Esta es otra ¿No? Me falta otra ¿Eh? Es que me falta otra Para moverla del medio Ey Hostia Hostia ¿Qué hace que se mueve esta? ¿Qué hace que se mueve esta? Espérate Vale, vale, vale Son tres Son tres Vale, no Vale Ya se mueve esta para allá Ahora sí Claro Son tres posiciones Izquierda Centro Y derecha Vale, vale, vale Ya tengo los tres círculos Pero tengo que encajar este de aquí Que sería así Ya está Oh No Me queda ese de aquí ¿Qué? A ver Vale Ahora yo creo que sí Ahora yo creo que sí Ahora yo creo que sí Que sí Que sí Y que sí Toma ya Soy un máquina con los puzzles Soy un puto máquina con los puzzles Vamos Bueno Un segundito Que me pica el muslo Y vamos a seguir Ahora tengo otra vez que seguir para allá arriba ¿No? Hay que coger aquí algo O ya ha terminado Aquí no se ve nada Subimos Cerrado todavía Han cambiado Han cambiado la posición O sea Es un movimiento Hostia Ahí Hostia Lo está desmembrando Ah Este puzzle es ahora No este puzzle ¿No? Se ha quitado aquí El tío Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si soy tan máquina Con los puzzles Como yo me creo 0-0 0-0 0-8 Pues nada Pues tendrá que ser 0-8 ¿No? Digo yo A ver Pero ¿Cómo? ¿Aquí no hay nada para mover o qué? No Es a ver Las 12 Y 8 ¿No? No puedo mover nada De aquí Es que aquí me marca 0-0 Va a estar complicado Porque Vale Esto ha cambiado 12-38 12-38 12-38 Las 12 y 32 Son menos ¿Ven? O sea La que tengo que marcar O sea Es que no sé Ahora Es que me ha pillado Ahí se encendió una Se tienen que encender las 3 ¿No? Digo yo Porque supongo ¿No? Supongo Pero 12-38 Son las 1-20 Pero las 1-20 No hay aquí Minutos O sea Están los Se apagará Si le doy Aquí mismo 15 Y ahí arriba Un 3 O sea Que acertado A ver Voy a Voy a probar Al azar 21-38 9 Pues estoy probando Al azar Y nada 9 A ver Ahora 18 ¿Qué coño es esto? Es que Este puzzle Es que no tiene Ningún sentido Para mí Ahora Vamos a probar Hostias pues Era 3 6 9 Y Vamos a probar El 2 Vale El 2 Ahora El 5 5 Ahora El 8 Mierda El 8 No era Vamos a ver 4 5 6 9 2 5 5 Yo lo que estoy haciendo es Del 6 Al 9 Hay 2 Vale Entonces he hecho 3 Dejo dos números más 6 3, 4, 5 Y el sexto O sea, el número 3 es la tercera cifra En la que yo estoy marcando, ¿vale? Si me estáis dando cuenta 3, 6, 9 Ahora, el 10 y el 11 serían 2 El siguiente es el 2 O sea, no 10 y 1, 10 y 1 serían 2 Ahí va Bueno, ya me he comprendido O sea, me voy saltando de 2 en 2 Pero ahora el 8 no es Así que vamos a marcar por el 7 Que serían 3 No 25 El 10 sería, sería el 10 Pues aquí pone 25, ¿no? Pues vamos a poner el 25 Contamos 25 Ya está Yo no sé cómo hago los puzzles Nada El 10 tampoco era Bueno Mejor Porque así me van quedando pocas cosas ¿Veis? Me salto 2 Y al tercero lo pongo Me salto 2 Y al tercero lo pongo Y ahora sería El 5 El 7, ¿no? Porque ya Si no tendría que ser el 1 Vale, pues es el 1 Es el 1 Es el 1 3 6 6 Joder, qué ortopédico es esto para manejarlo 2 5 5 Vale, si no es el 1 Me queda el 4 también, ¿eh? ¿Ha probado con el 4? Sí Vale, el 4 no es Puta madre Joder Como no sea el 1 Estamos en problemas, ¿eh? Porque ya No me quedan Ya no me quedan más números El 1 El 1 es el último Coño El 1 es el último, ¿eh? Vale, lo desbloqueado bien o no No Ah, vale, sí, mira La segunda bombilla La segunda bombilla La segunda bombilla La segunda bombilla Bien Bien Vamos, bien, vamos, bien Vamos, bien Vamos, bien Ahora Vale 3, 5 Estoy dejándome saltando 1, ¿eh? Me estoy dejando saltar 1 Vale Quizás sea El 25 La cifra que yo tengo que conseguir Sumando los números estos Y el que sobre 6, 6 No A ver, no A ver 6 y 10 Y 10 Y 10 nada 10 18 A ver, 10 18 20 24 24, no Yo tampoco Tampoco, tía O tampoco, ¿eh? Bueno Al azar Han sido 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 Vale, entonces Al azar Voy a probar con el 4 Pues mira El 4 es válido El 4 es válido 1, 3, 5, 7, 9 4 Y vamos ahora a por el 6 6, vale 4, 6 Vale Mira Voy a darle al 8 Voy a darle al 8 Porque hemos estado siguiendo De 1 en 1, ¿no? Sí Ahora es el 10, ¿no? ¡Ah! Tu puta madre Era el 2 Era el 2 Bueno 1 Esto está fácil Está fácil Está fácil Venga 5 7 Coño 9 4 Este Para acá Venga Ahora el 2 Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Sí que sí Sí que sí Y el 10, ¿no? El último que me queda Ahora me dice que no Joder Coño Qué difícil es darle la vuelta a esto No Hostias Hoy ya me he quedado frito No será 24 Entre 70 Porque esto es Dividir, ¿no? Que no son de coño Puesto Aquí está el móvil No tengo ni puta idea Espera Voy a Voy a dividirlo Por si acaso Voy a dividirlo Por si acaso 24 Entre 70 O sea Ni de coña Ni de coña O será Menos 70 Eh Eh, no Serán O sea Es que ese 24 Menos 70 Da negativo No puede ser Vamos a ver Primero 24, ¿no? A ver Vamos a probar Dos Vale Ah, hostia Que tengo que llegar hasta 70 Que tengo que llegar hasta 70 Pero Vale Un segundo Pero Hostias Claro Claro Vale, vale, vale Tengo que llegar hasta 70 Sin Sin pasarme Y todos los números No puedo usarlos O sea Que he estado acertando De pura chorra Como me salen todos los pull De pura chorra Vale, bien Pues ya Ah, fácil Fácil, fácil Hombre, fácil Vamos a quitar el 10 Que el 10 iba a hacer falta Vamos a quitar el 9 No, el 1 Vamos a quitar El 9 Todo lo que sean Cifras Aquí como marca 50 Vale, ya está Ya está Ahora un 6 Un 7 Y un 3 Un 6 Y un 7 Y un 3 Ya está Fácil, coño No Un 7 Un 6 Y un 4 Coño Que ya le valía yo No Estoy tonto Estoy tonto 7 y 3 Ya está 7 y 3 7 y 3 Venga, ya está Claro 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 Hombre, ahora sí Pues nada Pues nada Chicos Ya sabéis Que el puzzle Es este Hostia, esto es nuevo Esto es nuevo Esto es una orquídea, ¿no? Esto es una orquídea Vaya la papa Que tengo que solucionar Las dos bombillas Primera Por chorra Por suerte Porque así soy yo Porque yo lo valgo Ya está Qué malo estoy con los puzzles Estuvo quieto Ahí parado ¿Eh? ¡Eh! ¡Hostia! Esto lo voy a... Hostia Es que está chulísimo Esto sí, ¿eh? No me peguéis un susto Porque me cago en vuestra puta madre 20.000 millones de veces ¿Vale? Hay que, por favor Un poquito de respeto, ¿eh? Si me acerco no pasa nada Vale, se abrió ¿Dónde han ido? ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¡Hostias! ¡Qué guapo! A ver, ya sé que es un decorado Pero si esto fuera en edificio De verdad Imaginar Lo chulo que estaría Encontrar un edificio En una zona Eh... Subterránea Así Bajar por un ascensor Salir Y encontraros esto ¡Oba! ¿Qué pasa? ¿Ves que esto para un juego? O sea Algo que sea Que no sea decorado ¿Vale? Pues esto tiene que ser La hostia Incluido en un juego No man Is an island But one can become A vessel To carry within a flame Of another Of another Tómate Un caramelito Para la garganta Porque esa voz No es normal Ah, mira Esto es un maniquí Si es un maniquí ¿Y por qué? A ver, giro para otro lado Vale, voy a girar para otro lado Por aquí Nada Esto yo creo que es decoración Decoración solo, ¿no? Yo creo que sí Que es decoración solo Quieto ahí Con tu puta madre No te levantes Son maniquí Pero parece que están En descomposición Este simbolito Si me suena a mí Esos de abajo Son ratas Se escucha algo Por aquí, ¿no? Vale Ese es el tío del corazón Que vimos antes Tirado Ah, ponerle ahí La flor Vale, lo miras ahora A seguir, ¿no? Y aquí Esta es la sirena Del barco O sea, que más rollo, ¿no? Por aquí Por aquí Por aquí Hostia, eso es una cara Hostia, eso es una cara Lo de ahí arriba, ¿eh? Vale Vale, ya Vale, ahora sí puedo darle Voy a darle fuerte ahí Ahí, el barco dando ahí Pufas tu furio con el barco Venga Vale, yo no se me toque ahora, ¿eh? Para arriba otra vez, ¿no? Supongo ¡Ah! ¡Coño! ¡Hijo de puta! Ya, ya pueden avisarme Los cabrones estos Joder, los putos maniquí No hacen nada, pero No vea cómo asustan los perros Vale Vale Desaparecerán Si miro para atrás Desaparecen los cabrones Desaparecen Son flash Esto no me hace grave Esto se ha ido ya La barrera se ha ido, ¿eh? Música épica Con los sonidos épicos Estoy entrando al cielo, pringados Estoy entrando al cielo, pringados Ya ¿Qué ha pasado? Vale O nada Apojo el cielo El cielo nada Coño, que esté encerrado Bueno Bueno, pues nada Pues vamos por aquí Cerramos esto Que no se escape el gato Se escucha por aquí algo ¿Eh? Vale Lo bueno que tiene el juego este O Los caminos del juego Es que Las zonas oscuras No conducen a nada O sea Son cerradas Te lo marcan todo muy bien Y demás Tu puta madre ¿Qué caño hacía eso? Se escucha por aquí algo ¿Eh? Vale Se me ha cerrado ¿Qué mierda? Bueno Un maniquí que tiene un ataque pieles, chicos Pues nada Pues vamos a ayudarlo Le ha salido una barri... Una barri... Le ha salido una mano de la barriga Vale, voy a acercarme Voy a acercarme Si me mata Que me mate Y hasta guardo la partida Vale, ¿qué pasa? No te dirás que haberle tocado Tenía que haberle tocado Coño Puta madre No tenía que haberle tocado No tenía que haberle tocado No tenía que haberle tocado La mano Coño Puta madre Su puta madre Su puta madre Que susto me ha dado Su puta madre Que susto me ha dado Me Un muerto Cholo De puta Su puta madre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Coño que ha sido eso! Algo ha ocurrido detrás mía, eh algo ha corrido detrás mía el Gollum seguro, Gollum que se ha colado aquí Su puta madre No, 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 no No Déjame tranquilo Bueno, la partida está grabada, ¿no? Bueno, está guardada, ¿no? Pues nada, venga, vamos a ver ¡Ah! Puta madre ¿Qué coño es esto? Una carne con gusanos Y podría Alguien le peguó un bordeco Alguien le peguó un bordeco Ven, no esperamos que vuelva Que asco Que asco Se me ha sentado hasta fatigueto Su puta madre Su puta madre Madre, coño Su puta madre Espera un momento, paro, paro un segundo Bueno, chicos He tenido aquí que hacer un pequeño corte Porque me estaban entrando ganas de vomitar En serio, ¿eh? A mí hay ciertas cosas que me dan Mucha, mucha, mucha fatiga Amo, y no voy a decirla Porque nada más pensarlo Me va a entrar ganas de vomitar Me va a entrar ganas de vomitar Y no, las vír Shaw Ah, mira, la tercera Cinta del gramófono Ah, mira, aquí viene, vale La tercera cinta del gramófono ¡Hostias! ¿Quiere? ¿Se quiere tú y yo? Aquí ha desaparecido algo Comida, creo que era una patata Dios, ¿qué pasa? ¿Que eres un puto ninja o qué? Ahí, pues venga, si puedes seguirme ahora Sí, voy de espalda Venga, ve Venga Venga Venga, chulo, venga Así puedes seguirme ahora que te veo Venga Ahora va para la izquierda ¿No? Puto foco, coño Ah, pero no me ha seguido, ¿eh? No me ha seguido ahora Se activa el foco Pero no me ha seguido, ¿eh? Ahora Tengo que ir por ahí Pero voy a mirar por aquí antes Ahí va, hombre Carons A ver Entrenamiento de perro Entrenamiento de perro Más entrega 225 dólares Saulo más contenido Entrega Vale, perfecto Y ahora, a ver Sigue por aquí el ninja Sí, sigue ahí Se ha encendido la mierda esta Pero no Pero no me ha seguido Ahora sí Ahora sí Ahora sí Me seguirá Estará abajo Se escucha algo, ¿eh? Estos son jaulas de perros Supongo Con tu puta madre Coño Hostia, hasta aquí ya Mira, hasta aquí ya Tío, te quiero tomar por culo Que yo a ver ¿Qué quieres, qué? ¿Qué quieres, qué? Déjame en paz, tío Se parece a la Miley Cyrus En la de Breaking Ball La canción de Breaking Ball Habrá botones Que no tenga yo que darles Porque son trolls O sea, son botones troll Cerrado 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 ¿Y por qué se abre esto? Aquí, a ver Pero si ahí no llego Si ahí no llego, tío ¡Ah! ¡Qué puta madre! ¡Hijo de puta! Esto me quieren hacer un bucaque Pues nada Yo me encierro, ¿eh? Y que os den por culo Yo me encierro y que os den por culo Esto me quieren hacer a mí Un buen sándwich Pero vamos, a lo bestia Pero, ¿por qué no me deja abrir? A ver Es que Me deja O sea, me marca Como que puedo Subir O sea, abrirlo Pero no Pero no llego Y no tiene por qué Porque yo aquí En esta he llegado En esta he llegado Tiene que haber algún Algún punto exacto Bueno, digo Que le den por culo Que le den por culo A ver Que os jodan, perro Me voy Me Piro Me piro Más maniquí por aquí Una manzanita Un rastro de manzanas No me gusta ese sonido A ver, ¿tú tienes algo para mí? ¡Joder! ¡No! 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 Look, there's something there ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¡No! Una palanca, ¿vale? ¿Qué coño ha pasado? Vale, vale Pero por ahí no puedo ir, ¿no? ¡Coño! ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Joder, tío Con los putos Los flagitos Su puta madre, vamos ¡Qué asco, tío! Joder, es que te descoloca la cabeza, ¿eh? Y encima el puto dicho este Que no me deja tranquilo Ven acá, de gratis De gratis No, esto no es lo que vi Tienes que creerme Me Estamos en la fruta del mundo, señor Hardy Nada es como se vea Aquí no hay nada dentro Puta madre, tío Espera, ¿para aquí hay algo? ¿Para aquí hay algo que yo pueda activar? Nada, ¿no? Vale Llega un momento en el que te vuela la puta cabeza el juego, ¿eh? Es que te... Te descoloca un montón el juego Te descoloca Vale, hay una puerta ahí ¿Qué coño? ¿Desaparece la puerta o qué? Hostia, con las luces desaparece ¿Habéis visto que cuando pasaba un as de luz Estaba y cuando eran los otros ases de luces, ¿no? Vale, vamos a ver qué pone aquí ¿Vale? Coño, me trataba de estar ahí un poquito ya Pues el vídeo se va a quedar por aquí Ya llevamos cerca de uno Ahorita no me gusta hacer estos vídeos demasiado largos Y yo creo que ya está bastante bien Porque... Me he llevado un susto Cojonudo Cuando le he cogido la mano por primera vez al tío Que no me lo esperaba que me apareciese tan rápido Y la segunda cosa que me ha desagradado un montón ha sido El puto filete El puto filete con gusanos Que va a entrar hasta fatiga, vamos Hasta fatiga me ha entrado con la mierda esa Este juego me gusta Pero yo creo que el primero fue más terrorífico para mí O sea, fue más impactante para mí el primero Pero está muy guapo este, ¿eh? O sea, este lo voy a terminar encantadísimo Porque lo estoy disfrutando Me pegó mis sustos Pero no son... Sustos... A ver, de momento De momento son sustos que... Que no son demasiado fuertes O demasiado impactantes, ¿vale? Son cosas puntuales Que, vale, me asustan Pero no... Pero, hostias Vamos a alcámaros un poquito Porque... Porque tampoco está la cosa para que me... Me peta ahora la patata, ¿eh? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima